¡Suscríbete al canal! Los personajes como se conocieron y las cartas que se escribieron durante más de 30 años de relación. Por supuesto la gente va a ver no solamente la historia de 30 años de una pareja, sino que fue lo que pasó con el país y como esos cuatro momentos importantes como fue el Viernes Negro, el Caracaso, el primer golpe y el deslave de Vargas marcaron, digamos, conmocionaron a esta relación de pareja. Quisimos utilizar esos dos términos, Up and Down Comedy, y el término que de alguna manera no solamente es subir y bajar, sino el estado de euforia, de alegría, de felicidad y el estado de depresión, de golpe, de frustración, que puede tener una relación, que puede tener la obra, que son subidas bajadas, y también, como dijo Julie, que ha tenido de alguna manera la historia política, social y cultural de nuestro país. Un hecho que sí, que marcó inclusive la familia de Javier fue el deslave de Vargas, porque sí hubo una pérdida familiar ahí, y eso él lo traspola al personaje que yo hago, que es además, digamos, el punto de quiebre que hace que ellos regresen, después de muchos años separados regresen, porque el mensaje es, ante la adversidad, hay que unirlos. Invitando a todo el público a que nos acompañe en una temporada que va a durar hasta el 24 de julio, viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural BOD, las entradas ya están en Ticket Mundo. Tal para cual, up and down, comedy. De Javier Vidal, dirigida por esta que está aquí. Julie Rifti.